Hola, ¿qué tal Indy? Muchos soñamos con crear el juego perfecto. Ese sueño nos motiva cada día a ser mejores desarrolladores y crear mejores y nuevas propuestas. Pero, ¿qué pasa cuando nos volvemos maniáticos por crear ese juego perfecto? Bueno, te digo que si es así, y ese es tu problema, ese es un problema muy grave. Ese problema hace que más del 80% de los juegos no salgan a la luz. Y ese problema es obvio, porque el juego perfecto, o la perfección, no existe. Bueno, sí existe, pero no. La perfección es un ideal que puedes usarlo de manera productiva para poder guiar tus acciones en esa dirección. Pero la mayoría de las veces salimos perjudicados. Tipo, cuando comparas tus resultados de hoy con los resultados que aún no has conquistado. Allí, en ese momento, es que comienza la ansiedad, la depresión, la procrastinación, porque no te queda tan bien como te gustaría. Entonces, empiezas a pensar, tipo, ¿para qué esforzarme si luego no me está quedando como a mí me gustaría? Entonces, claro, eso no es nada productivo. En ese video, te explicaré cómo puedes superar esa dificultad. Primer tip, debes fortalecer tu confianza. Invierta tu tiempo en ganar confianza y seguridad, en poder mejorar tus capacidades y tus fortalezas. Para poder acercarte cada vez más a ese ideal que tú tienes de perfección. Por ejemplo, si empiezas a crear un juego sin ninguna metodología, sin ningún cronograma, pero lleno de energía. Después de un mes que ya tienes trabajando, lo empiezas a comparar con juegos ya lanzados. Y tu autoestima empieza a caer. Y empiezas a imaginar que, bueno, que tu tiempo está siendo desperdiciado. Porque, bueno, si continúas en ese proyecto, no tiene sentido porque no va a quedar como están quedando todos esos juegos que ya están en el mercado. Y puedes llegar al punto de creerte que simplemente eres un bruto y un incapaz. A lo mejor si lo eres, pero yo no creo. Por eso es que si no, no estuvieses aquí. Ahora, si te preparas mejor para trabajar duro con una metodología, con un cronograma que respetas y divides su proyecto en pequeñas metas que deben ser conquistadas, querrás estudiar cada vez más y prepararte mejor para subir al próximo nivel y poder conquistar todas estas metas, por más pequeñas que sean. No quiero decir que no vas a pasar por frustraciones. Claro que sí, todos pasamos y lo vas a tener con toda la seguridad. Pero vas a tener más control y vas a estar consciente de cuando esto pase y vas a saber controlarlo y no vas a perder las ganas de continuar en tu proyecto. Hey, tenemos un grupo en Discord donde siempre nos estamos ayudando a sacarnos las patas del barro. Entra ahora. Segundo tip. Busca la perfección, pero siempre aceptando tus imperfecciones. Cuando no llegas a la perfección, puedes sentir mucha rabia e impotencia contigo mismo porque crees que eres un incompetente. Y como no toleras la imperfección de tu trabajo, llegas a frustrarte. Yo aprendí una frase aquí en Brasil que dice Efeito é melhor que perfecto. O sea, que hecho es mejor que perfecto. Porque el perfecto no existe. O sea, nunca lo vas a conseguir. Entonces, es mejor que lo hagas y que aprendas en ese proceso. Si no queda tan bien, bueno, puedes sacar una actualización de tu juego o sacar una secuela, dependiendo del éxito o de tus planes. Debes valorar la perfección. De eso no hay duda. Pero debes valorar muchísimo más tu capacidad de ejecución y de lograr y conquistar esas metas que te has logrado. Así vas a desarrollar una humildad y vas a valorar mucho más tus resultados imperfectos. Eso te llevará a la dirección de la perfección, por más que eso sea un ideal inalcanzable. El tercero, para de procrastinar. Aquel gran arte de dejar todo para después. Imagínate que quieres hacer un RPG de 10 horas, pero no estás preparado. Y tú vienes y dices, bueno, yo sé que ya Juan me dijo en un video que está aquí que debo empezar por un juego simple. Velo ahora. Pero en fin, tú quieres hacer un juego de 10 horas. Terminas de entender con ese video que viste que debes hacer un juego de 30 minutos. Pero qué pasa. No terminas ni de hacer un juego de 10 horas porque no tienes la capacidad. Pero con ese concepto que tienes de la perfección, no siquiera haces el de 30 minutos. Esto es muy serio. Muchos juegos se acaban por ese problema. Y la causa es de la dificultad, o de tu dificultad, de aceptar las imperfecciones. Y por falta de confianza te da miedo terminar tu juego y que ese esté por debajo de tus expectativas y de las otras personas. Que las otras personas se pueden decir que tu juego es muy malo. Eso es difícil, es pesado. Pero a través de esto puedes terminar frustrado y decepcionado. Y no saber lidiar con eso puedes llegar al punto de creer que simplemente eres un incompetente. Cosa que no es así. Para parar de procrastinar yo tengo dos soluciones. Uno, dale a la pestaña que está aquí arriba de nuevo y sabrás cómo parar de procrastinar en 6 pasos. Y dos, necesitas aceptar el hecho de que el juego que estás haciendo está muy lejos de considerarse un juego perfecto. Tu objetivo al crear un videojuego no es crear un juego perfecto, o por lo menos no debe ser crear un juego perfecto. Porque esto no es posible. Tu objetivo es entrenar tus habilidades para crear un videojuego, para descubrir cuáles son tus verdaderos talentos y todos los procesos que implican crear un videojuego que aún no dominas. Terminando tu juego podrás ver los resultados y entender dónde aplicarás más energía en tu próximo juego y dónde necesitarás tercerizar cosas y qué assets necesitarás para tus próximos juegos. El cuarto tip es el feedback. Más que un tip, esto es un pilar fundamental para el desarrollo de un buen juego. El truco es entender qué está por detrás de las palabras y las emociones con qué ese feedback es dicho. Tienes que saber quiénes son los payasos. Si no sabes cómo identificar quiénes son los payasos o qué son los payasos, aquí hay un video donde explico qué es un payaso y por qué eso puede ser muy malo para ti. El feedback puede generarnos más ansiedad todavía. Y sobre todo cuando las personas empiezan a pedirte adelanto sobre tu juego o a cuestionar por qué no lo han lanzado todavía y cómo estás creando y por qué estás creando tu juego. No debe importarte lo que esas personas piensan de ti y lo que piensan de tu juego. Y enfócate solamente a escuchar todas las críticas constructivas. La base de ti como persona y de tus juegos debe surgir de lo que está dentro de ti y no lo que está por fuera de ti. Por eso debes dedicarte muchísimo a lo que es el desarrollo personal, haciendo muchísimos, muchísimos juegos muy malos. Eso va a fortalecer muchísimo tu confianza y al final no vas a seguir a la mierda porque sabes a dónde va la mierda. Pues sí, al matadero. Entonces, encuéntrate a ti mismo. Tienes que saber quién eres, por qué estás haciendo este juego y por qué estás en el mundo. Tienes que conocerte muchísimo. Conócete. Entiende que la perfección es un ideal inalcanzable. Pero eso no quiere decir que no debamos ir tras él. Ese camino te hará crecer y te hará llegar a niveles muchísimo más alto y podrás estar más cerca de la maestría. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Ciao!